Música Muy buenas a todos, aquí estamos con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con un video que ya toca en el canal porque el año pasado lo hacía cada una semana por ahí pero no, este año no lo hice y eso me llamó la atención y ahora ya se acerca el verano que vienen las cosas buenas del canal el color es muy nuevo también pero... no creo poder subirlo a no ser, bueno, quédense hasta el final hasta el final de este video para saber bien lo que les voy a decir porque la verdad que es bastante importante lo que les voy a decir así que bueno, empecemos punto número uno yo acá no voy a estar mucho tiempo creo que me voy en tres meses de acá no, no, de la casa no, de esta pieza me voy de esta pieza a una que es 5x4 no pregunten las medias, las fui a hacer recién por eso estoy medio transpirado porque hay muchísimas cajas para sacando todo y si me tengo que meter ahí y yo soy bastante grande y me cuesta y cuestion de que ahí voy a estar muy tranquilo voy a poder subir videos como me gusta a mi sin ruido de familia o algo así tengo puerta todo acá no tengo puerta tengo una humilde cortina cortina que eso lo puse básicamente para que no se vea eso eso y además queda mejor hoy creo que queda mejor creo creo recalco lo de creo y... y bueno eso porque en uno o tres meses dos me voy de esta pieza así que bueno empecemos con lo segundo que es bastante importante por cierto allá el niño ahí o la que hace eh... punto número dos será el de el blog de vacaciones que el año pasado fue un video que lo apoyaron muchísimas personas creo no, créanme no es broma es broma lo apoyaron bastantes personas y yo pensé que no iba a tener un apoyo como mmm... bueno y porque el video que yo subí avisando del blog de vacaciones que puse importante como... es la... lo más importante del canal bueno eh... no tuvo 19 dislikes o 11 no me acuerdo muy bien pero bueno eh... eso fue debido al título que decía importante y solamente era para anunciarles eso porque lo importante sería como que me voy a mudar o algo así que... no va a pasar es que me voy a mudar esta pieza es otra cosa de la casa no eh... bueno el bloque de vacaciones este... este veronito voy preparadísimo eh... bueno les enseño tengo tres cámaras tengo esta del celular que graba bastante bien eh... uy... casi se me cae eh... tengo esta que es de mi suelo nuevo el que tengo eh... el galaxy s5 que graba... graba muy bien graba muy bien graba muy bien y encima en full hd lo puedo grabar y... bueno eh... la cámara digital también la tengo así que bueno va a estar muy bien y este verano si que voy a grabar es que el... verano pasado fui como... tranqui o sea y fue unas vacaciones la verdad inolvidables inolvidables por dos partes porque mis amigos iban con una... eh... como puedo decirlo una amiga suya que era insoportablemente insoportable 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 en mayúscula y... y bueno y fue un quilombo encima no pude grabar mucho me olvidaba la cámara en el cuarto en el hotel me la olvidaba y... y como que esta puta mierda y encima no da mi celular de antes no tenia memoria y no podia grabar nada asi que bueno este año voy a grabar bastante bien eso eh... mas que nada por el apoyo que tuve el año pasado y... lo quiero de nuevo ese apoyo ahi y bueno eso es el punto numero 2 y el punto numero 3 saben cual es que se me rompio el puto mando el puto mando se me acaba de romper osea esto no sirve enserio no sirve mas encima mira mira yo cuido los mandos como no se osea nunca los golpeo nunca los hago asi nunca los tiro se me cayo una vez y yo no fui encima asi que no se pero ahora que no sirve los puedo romper y... no me da igual porque no sirve no sirve el puto mando de mierda eh... bueno ya para finalizar este video que... seguramente me estan viendo en pantalla completa que terminó la partida que les dejé por cierto la partida un 36-6 creo que era cuéntenla porque creo que no toque el select para... dejar la partida y... me cago en mi vida asi que bueno chicos como siempre denle a like suscribanse y... por cierto pensaron que me olvidaba no me olvido llegamos a los 70 subs eh... hace como 3 o 2 dias y... la verdad felicidad pura y si llegamos a los 100 antes del fin de año que... me estampo el teclado en... en... en la cara en la frente me lo estampo bueno como siempre denle a like suscríbanse compartanlo con sus amigos y bueno nos vemos en el proximo video chau saben que es lo peor que yo dije pensaron que me olvido y yo dije no... no me olvido me olvide el punto uno de los puntos mas importantes que era el cuarto es el cuarto y bueno esto no va a durar ni 20 segundos ya dura 20 segundos me cago en la puta eh... bueno eh... ya me estoy haciendo una pc gamer no... vamos a calmarnos osea me estoy haciendo la pc gamer ya y... puede ser como les dije antes que pueda subir el call of duty call of duty call of duty de este año eh... del año que viene digamos y... yo lo suelto así no se vea... veamos si podemos llegar a los 100 suscriptores antes del fin de año primero antes de decir eso y... bueno porque antes de decir eso irán no se se me irá a la cabeza eso aparte eh... pokemon go justamente lo tengo acá iniciado a ver... ahí está nivel 18 eh... lo tengo ahí iniciado y puede ser que en unos días me grabe una cosa ya tengo grabado una cosa pero no la puedo subir porque... me pasó algo muy raro que esa parte si la voy a subir voy a poner el audio y... bueno me estoy llamando una PC Gamer eso era lo único que les iba a decir y puede ser que pueda subir Call of Duty de... el año que viene y... en muy... buena calidad en PC ya saben que hay mejor calidad que en consola y... bueno lo dejo ahí nos vemos en... el próximo video ya lo dije antes así que no lo voy a volver a repetir y... chau me 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 no i fui yo 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 tan he me ah l y prototypes крут en ¡Suscríbete al canal!